¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.erickestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es la página oficial del doctor así que con toda confianza usted puede verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas en tanto especialistas en herbolaria, sus discípulos dan consulta y al final una hora de meditación dirigida por el doctor Erick Estrada. Todos estos servicios son totalmente gratuitos así que por favor no se los pierda, acuda al Centro Médico Nacional Auditorio, bueno al Centro Médico Nacional Siglo XXI Auditorio II Unidad de Congresos y bueno pues le recuerdo que aquí puede usted adquirir sus fórmulas herbolarias que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Erick Estrada. Pero mire estamos muy contentos el día de hoy iniciando este programa aquí frente a rectoría de la Universidad Autónoma Chapingo, es su casa doctora así que muchas gracias por recibirnos aquí y cuéntenos qué vamos a tener de programa el día de hoy. Bueno pues como siempre hay malas noticias pero las podemos convertir en buenas noticias y el día de hoy tenemos que dar una mala noticia de una guerra perdida. La Organización Mundial de la Salud nos informa que las bacterias están ganando la guerra y cada batalla que libre el ser humano en contra de los microbios la pierde y ahora pues no es la excepción. Nada más que ahora la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a todos los centros de investigación mundiales que desarrollen nuevos antibióticos es decir la OMS está empecinada en seguir a las guerritas con los microbios llevamos más de 100 años a la guerra con los microbios y llevamos más de 100 años perdiéndolas. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con todos los seres vivos de la naturaleza y lo mismo pasa aquí en Chapingo con los insecticidas también una guerra perdida en contra de los insectos que se comen a los cultivos. Las plagas. Las plagas sí o las enfermedades los microbios que provocan infecciones de hongos en las plantas. Entonces el día de hoy la Organización Mundial de la Salud lanza una emergencia mundial porque ya van varios pacientes que no responden a ningún antibiótico entonces se requieren nuevos antibióticos o desarrollamos estrategias para convivir con los microbios llegamos al extremo de agarrar a balazos a bacterias como el licobacter pylori que es la bacteria que regula las hormonas del hambre y la saciedad y que es normal que la tengamos en el organismo. Es normal que la tengamos y es un error histórico tratar de eliminarla. Bueno, esa es la noticia central, una emergencia mundial por la resistencia a las bacterias. La noticia más importante como siempre, bueno, para mí. Es para que se impacte con esta noticia. Sí, por lo menos, por lo menos. Mire, hoy vamos a hablar de varios alimentos saludables. ¿Cuáles son? Pero están muy buenos los alimentos, doctor. Pues sí. Son alimentos sencillos y baratos, digo sencillos de conseguir. Es la espinaca, la selga, el apio, brócoli, pimiento rojo, pimiento morrón rojo, zanahoria y jitomate. O sea, si usted va a su recaudería, ahí encuentra todo. Resulta que estas son las plantas más ricas en carotenos. Carotenos como los alfa carotenos, beta carotenos, el licopeno, la luteína, las ceasantinas y son particularmente especiales para México porque México al estar en los primeros lugares mundiales de diabetes, está en los primeros lugares mundiales de ceguera y resulta que estas plantas son las que protegen los ojos. Por ejemplo, la luteína. Y entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de cada uno de esos alimentos, los más ricos en carotenos. Hemos dado una lista de más de 130 alimentos saludables en los últimos cuatro años del noticiero de la salud y ahora ya podemos llegar al tiempo en recapitular en algunos aspectos más importantes de la nutrición, es decir, una alimentación científica de acuerdo a las necesidades sociales, de acuerdo a las características genéticas de nuestra población, de acuerdo a la idiosincrasia del pueblo, como somos un pueblo fritanguero, somos un pueblo de diabéticos. Y entonces necesitamos proponer desde la academia, desde la ciencia, cuáles son los alimentos más importantes para contrarrestar las peores enfermedades, como son las complicaciones de la diabetes, los infartos, el cáncer y ya tenemos la primera ensalada ideal. Pues sí, me encanta porque ya con los alimentos saludables que usted nos ha dado, ya podemos empezar a hacer platillos y nos está dando aparte, igual que su licuado revitalizante de la doctora Edith Hernández, que está estudiado y que cada componente es por algo, la ensalada que el día de hoy nos trae, que aparte se ve muy rica, es un cóctel también de antioxidantes. Así es, es el platillo ideal. Y bueno, ya vi por aquí rondando a la doctora Teresa Colinas León, que es una experta en fisiología de la maduración de los frutales y precisamente nos va a hablar de los antioxidantes de las frutas. Qué rico, ¿no? Pues hay un programa excelente para que quita el mal sabor de boca de la primera noticia y para que se ponga muy nutrido y muy resistente contra las bacterias y los virus, ¿no? Pues sí, lo que necesitamos es cambiar el pH de nuestro organismo, lo que necesitamos es crear un ambiente en nuestro cuerpo que no favorezca la reproducción de las bacterias. Ese es el secreto y eso se logra con los antioxidantes. Pues sí, pero bueno, ¿qué le parece si nos acompaña a una pausa y regresamos? El programa está muy interesante y estamos aquí frente a rectoría de la Universidad Autónoma Chapingo. Regresamos, esto es el noticiero de la salud.